Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y hoy hay muchas noticias, muchas noticias. Mucho para hablar, mucho para decir, ¿no es cierto? Hay veces que hay mucho material y hay veces que hay menos. Pero mucha actualidad, mucha actualidad. Antes de comenzar así, a presentar a los profesionales, como siempre digo, como siempre lo hago, perdón, me quiero referir a algo muy puntual. Que si bien no es una enfermedad, no es una enfermedad física, ¿no? Pero está pasando algo que en nuestra sociedad antes no pasaba. Y cada vez más en nuestra sociedad y en la sociedad mundial. Pocas veces tomo colectivo. Generalmente tomo subte. En la línea 141 y en la línea 55. Que yo al no tomar muy seguido, quizá no me daba cuenta lo rápido que iban los colectivos. Sentada en la primera fila, en la primera hilera de bancos, ¿no? De asientos. Me tenía que agarrar porque era para salir por el vidrio. Pero esto no era todo y lo principal. Sino que lo principal, que este señor del asiento 41. Y después me di cuenta que el resto lo hace tan bien. Tenía el celular colocado en... Ayúdame, ¿cómo se llama Mariano donde...? El tablero. El tablero, el tablero. Donde cuando entraban los pasajeros, como él ni siquiera mira. Porque ahora con la tarjeta sube, no tienen que hacer nada. Él en ese momento escribía. Y escuchaba o leía. Mientras iba manejando a todo lo que da. En dos oportunidades se cruzaron tres camionetas. Que realmente no chocamos porque Dios fue grande. Y en otra oportunidad casi se va arriba del colectivo de la misma línea que él tenía que estar con el pie en el freno y no estaba. Yo lo filmé. Con los teléfonos para algo sirven, ¿no? No para idiotarse totalmente. Si alguno de las 141 que me está escuchando tiene alguna duda, tengo la filmación para que pueda ver la persona que manejaba en ese día y en ese momento. El 55 exactamente igual. No solo no respetan horarios, sino parecen que adentro del colectivo realmente llevasen. El ganado está mejor porque están todos juntos. Y si llega a chocar, yo creo que hacen un desastre. Entonces, eso se tiene que rever. Y le sumamos la policía. La policía de la ciudad, porque yo a la provincia todavía no fui. En todas las esquinas, en vez de estar uno en cada esquina, en cada dos esquinas o donde le corresponda, están de a tres. Quiere decir que están en ronda charlando y, si no, con el celular en la mano, que no lo tienen permitido. Entonces, por favor, dejemos de ser un pueblo idiota. Hablemos cuando tenemos democracia, porque nos acordamos de la democracia cuando la perdemos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, estoy muy contenta porque sé que a través de internet, como hace 29 años atrás yo decía, por esta maravillosa magia de la televisión, que para mí era fantástico. Y ahora, por esta maravillosa magia de internet, nos están viendo de muchísimas partes del mundo. Y le quiero mandar un beso muy grande a un hermoso ser que conocí hace muy poquito. Ella es presidente de una asociación de fiebre mediterránea familiar en Suiza. Y es peruana. Malena, que yo sé que nos estás escuchando, tanto vos como tu hermano. Y gracias al recibimiento que me hicieron en Facebook. Gracias a toda esa gente linda que ya voy a empezar a comunicarme con todos. Y bueno, uno no llega acá nomás ahora, ¿no es cierto? Eso es lo bueno. Bueno, también este fin de semana he recibido un centenar de llamados, porque soy un referente en salud, con la noticia de que había un caso de sarampión en la Argentina. Por eso, volví a llamar, volví a citar, vamos a entrevistar nuevamente, porque esto fue antes del sarampión, que vino la doctora, que hoy nos visita la doctora Lilian Testón, que es médica infectóloga y coordinadora del Departamento de Infectología de Fonsai. Lo que, el tema central, a pesar de que vamos a hablar de muchas cosas, va a ser sarampión. Como siempre, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, columnista de lujo, que no me dijo el tema que va a tratar Mariano Favaloro. ¿Colesterol? Ay, no me acordaba. Nos había quedado ahí como buena maestra también en el tintero el colesterol. Porque pasa que la realidad viene atropellando. Exactamente, exactamente. Y también con la sexóloga educativa Marta Boimel, que va a hablar de menos aborto, más educación sexual. Lindo tema también vamos a tener en el día de hoy. Muy buenos días, Lilian. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, tengo todas las preguntas como que en la cabeza y digo, ¿cómo vamos a hacer para tratar este tema? Que, por un lado, y yo lo veo banal, yo lo veo banal. Y por el otro lado, se dice que es muy grave. Contanos, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad viral. Se puede prevenir por vacuna, con la triple viral, que cubre el sarampión, la rubiola y las paperas. Que se caracteriza por lo que se llama un triple catarro. O sea, mocos, muchos mocos, conjuntivitis, dolor de garganta, fiebre. Y posterior a eso, aparece un rash en el cuerpo. Un rash muy característico. ¿Es como una erupción un rash? Es una erupción. Perfecto. Es una erupción. Son manchitas que primero empiezan en el torso, en el abdomen y después se van a los miembros superiores e inferiores. Quienes hace mucho que hacemos medicina, tuvimos la suerte de ver en el año 1994, 1995, un brote que hubo de sarampión con muchos chicos que requerían internación. Porque el sarampión no es una enfermedad banal, es una enfermedad que puede producir neumonía, puede producir meningitis y lo peor de todo es que es altamente contagiosa. Al ser tan contagiosa, se contagia por vía respiratoria, aquellos chicos que no están vacunados, como los menores de un año que todavía no les tocó la vacuna por calendario, aquellos chicos que están recibiendo quimioterapia para enfermedades oncológicas o artritis reumatoidea, muchas enfermedades que reciben tratamientos inmunosupresores, o sea que hacen que la inmunidad baje muchísimo, no pueden defenderse. Y estos chicos que quizás estaban saliendo de la enfermedad o la enfermedad estaba remitiendo, al contraer sarampión, están en un riesgo de muerte. Por eso la enfermedad nos preocupa y es tan importante porque su difusión y su transmisión es muy alta. Para nosotros, los infectólogos, los pediatras, en general para toda la comunidad médica, también que epidemiología haya rastreado ese caso de sarampión en una bebita de ocho meses, que por supuesto no tiene vacuna, fue un problema y más porque aún se están haciendo interrogatorios, se hace una vigilancia de dónde estuvo la nena los días previos, dónde estuvieron los padres, de todos sus contactos, sus familiares, si fue a algún lugar, y ellos tienen que interrogar más o menos 70 personas todavía para saber si ese sarampión es autóctono, lo que quiere decir que el sarampión está circulando en Argentina, lo que sería muy grave porque habría que tomar medidas de salud pública para toda la población, o si es un caso autóctono, suponiendo que esta chica estuvo en un shopping o creo que va a una iglesia y en esa iglesia haya alguien que ha viajado a Europa o haya alguien, como estamos viendo cada vez más, personas que vienen de Venezuela por la grave crítica y situación humanitaria que hay allí, y que por supuesto faltan medicamentos y faltan vacunas, entonces no están vacunados la mayoría. Ahora, yo recuerdo lo siguiente, y hablo muy humildemente como siempre, porque yo todo lo que sé lo aprendí de ustedes. Yo recuerdo, yo digo antiguamente, los que tenemos más de 50, 60, en esa época no había vacunas. Yo no voy a decir que estoy en contra de la vacunación porque muy por el contrario, ¿no? Bendito sea que la viruela ya es una enfermedad esterrada. Bien, recuerdo que nos ponían, o sea, a los hermanitos y los primos juntos, para tener la enfermedad todos de chico, para que después, de grande, no fuese peor. O sea, todo tiempo pasado no fue ni peor ni mejor. Y que la eructiva más importante era la escarlatina, la que más cuidado teníamos que tener, que es la que yo tuve escarlatina de chica. Porque además precisaba antibiótico. Bien, pero en mi época ya había antibiótico, entonces la hubiese pasado bien, por suerte. Pero el resto, y no se contagiaron nada, ni hermanos, ni primos, ni nadie. Ahí quedó conmigo. Bien. Paricela, sarampión, ¿qué otra eructiva? Paperas, pasamos todas. La gente que me habló a la Armada y yo, yo escuchaba, digo, ¿qué estarán diciendo por los medios? Porque siempre la culpa la tienen los medios. Pero a los medios no nos pueden poner a todos en la misma bolsa. Le llegan la información de alguien. Y si de alguna entidad pública le están diciendo, hay un caso de sarampión y seguime a ver en lo que me equivoco. Porque todo esto lo recibí yo 48 horas y más también. Un caso de sarampión en una beba de 8 meses. Una beba bien alimentada, cuidada, de un barrio de Palermo. En el mismo barrio está un sanatorio donde fue la beba. Y tiene sarampión. Entonces me decían, pero es tan grave el sarampión en una beba bien alimentada. Y que, ¿por qué no sé, antes de lanzar al público en general una noticia, que ya sabemos cómo se agrandan en los medios, tienen que saber, digo yo humildemente, esa beba en qué estado se encuentra, desnutrida, evidentemente no la encontraron, se la pudo haber tomado en un shopping. Quiere decir que no fue por barrios humildes donde hay mayor contagio. Está internada. Mamás con bebés de 5 meses, me llamaron, de 7, de 8, de un año. Todas querían ir a vacunarse. Evidentemente la vacuna no se puede dar antes del año, a menos que están pensando en mover el calendario de vacunación y mandarlo a los 6 meses en algún momento del año. No había una justificación tal para alarmar a esas pobres madres que querían, por favor, salvar a sus hijos de un caso de sarampión. No lo entiendo. Es verdad lo que vos decís. Es muy importante que sea una nena sana, que sea una nena bien alimentada, que tenga defensas. Eso es muy importante. Pero ellos tienen que mandar el alerta porque los médicos tienen que estar preparados y tienen que distinguir síntomas y no confundirlo, es una quinta enfermedad, es una sexta, puede ser una varicela. ¿Y por qué no se asintaron esto? ¿Por qué ese chico? Y no a la comunidad. No lo veo con ética. Bueno, como muchas cosas que no circulan solamente por la vía científica y salen a los medios, muchas cosas que requerirían, por ejemplo, esto sí tendría que ser una comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, de Infectología Pediátrica para que los médicos estén preparados, sobre todo los pediatras, que son los que van a ver. Los médicos ya vienen escuchando que hay una epidemia muy importante en Europa, un 400% más de casos que años anteriores, porque el sarampión necesita dos dosis de vacunas. Hay una gran adhesión a la primera dosis del 95%, pero en la segunda dosis, según datos de Francia, solo un 13% se colocó la segunda dosis. Claro, nosotros tenemos siempre los datos de otro país. Eso es el error, ¿no? No, no, pero en datos de vacunación tenemos los nuestros. Yo digo, ¿por qué fue tan importante en Francia, en Italia, en Rumania? En Venezuela ya lo sabemos, porque no hay datos y porque no hay vacuna. Y hay tremenda hambrura. Creo que la alerta es porque el último caso fue en el año 2000, el último caso autóctono. Después hubo dos casos en el 2010, secundarios al Mundial de Sudáfrica, que vinieron y contagiaron. Y hay mucha... Yo soy grande, hace muchos años que ejerzo, y yo tuve un brote de sarampión. O sea, no es como la varicela que la ve seguido, aunque hay vacuna. Así que es muy importante que estén informados los médicos, que estén en alerta los médicos, porque está internada, quiere decir que no sale a la calle a contagiar, está aislada. ¿Pero desde cuándo se aísla un chico con sarampión y se interna? Quiero saber desde cuándo. Desde que hay vacunas, para evitarlo, dejó de circular. Porque todo esto que yo expliqué al principio, las terapéuticas ahora son muchas más agresivas. Porque, por supuesto, la medicina se va complejizando. Y si yo antes, para la artritis reumatoidea, te daba un corticoide, o te daba aspirina, o los mezclaba los dos. Ahora hay anticuerpos monoclonales, que te dejan como si hubieras recibido una quimioterapia. Lo que expliqué antes, de muchos chicos por la calle, peladitos, que están recibiendo quimioterapia. Entonces, además de la población susceptible, antes del año que no recibió la vacuna, está toda esta gente. Por eso se aísla, por eso se interna. Porque no es bueno que, habiendo una vacuna que la prevenga, tener que pasar la enfermedad. Porque la enfermedad tiene complicaciones. Que, gracias a Dios, yo no sé por qué antes, es verdad lo que decís, antes no se escribían casos, reportes, de una familia, que se juntaron todos los nenitos. Todos bien. Hubo casos de encefalitis sarampionosa, por eso nosotros sabemos, porque en el 50 y pico, no, en el 50 y pico fue la polio. Polio no hubo más. No. Pero la polio es una enfermedad grave. Sí, es una enfermedad grave. En el 69 hubo una epidemia de sarampión. Y ahí hubo muchos casos de encefalitis. Porque además, también ahora se estudia y se sabe que hay diferentes cepas. Hay cepas que son más agresivas que otras. Entonces, como también aumentó la sobrevida, tenemos abuelitos de 90 años. Un abuelito de 90 años seguramente perdió la inmunidad. Porque ya se está hablando de que a los 75 se puede perder la inmunidad de ciertas vacunas. Y también lo estamos poniendo en riesgo. Está perfecto. Ahora, ¿qué hacen las mamás que están tan desesperadas? Porque yo te aseguro que los recibí los llamados. Que están tan desesperadas con los bebés. ¿Qué se les dice? Bueno, nosotros... Esto se toman decisiones en un comité de crisis que hay en el ministerio, donde participan los líderes de opinión en pediatría, en infectología, y donde se decidirá dependiendo de los casos. Si es un solo caso, y bueno, y ahora se hace el interrogatorio a estas 70 personas que faltan y se descubre que no es nuestro, que es un caso importado, bueno, se actuará sobre esa gente que está sin vacunar y nos podemos relajar porque no está circulando sarampión en Argentina. Si es lo contrario, como vos dijiste también al principio, lo que estaba programado, la campaña para septiembre, octubre... Exacto, lanzar la vacuna de sarampión. Sí, pero ahora nosotros... también los tenemos que proteger para la gripe y a las embarazadas, y ahora es momento de gripe. O sea, se hará todo junto. Esto se discute, no se toman decisiones individuales cuando es un problema de salud pública. Claro. Yo escuché mucho. De colegas, de la gente que me llamó, desde familiares hasta amigos. Yo pienso lo siguiente. Para mí, hay un manejo, y no puedo hablar de más porque no soy palabra autorizada, que yo no lo llego a dilucidar, pero que no es el mejor. Como bien dijiste, se tenía que haber tomado a los hospitales, clínicas, pero antes de lanzar una noticia de estas características, que es como, no sé, como si hubiese vuelto la viruela en vez de sarampión. Se tiene que ver el entorno del chico, cómo sucedió, y después mandar como, esto es como una alerta roja lo que se hizo, que no va a favor de quienes lo armaron, va en contra, porque esto no fue bien manejado. Entonces, es lo que a mí me duele. Yo me explico, Lilian, si no me explico, pregúntame. vos te explicás, algunos periodistas quieren y hacen cualquier cosa porque la población esté informada, y yo coincido con eso. Deformadamente. informada para ciertas cosas. Fue muy bueno cuando en diciembre agregaron centros sanitarios para aplicarse la vacunación de la fibra amarilla, y todos los medios y en todos lados se habló de fibra amarilla. La gente sabía. Se murieron dos chilenos, el papá de uno dijo que en Chile no se habló de esto, no se hizo campaña, no sabían que tenían que vacunarse, si se vacunan cuando llegan a Río de Janeiro la vacuna no sirve, tiene que tiene que darse en 10 días antes, 20 días antes. Entonces, yo coincido que si los padres nunca queremos causar situaciones de pánico, pero yo creo que ante todo se dio para que la población y sobre todo los médicos estén alertas y puedan diagnosticar un caso. Yo hubiese dejado tranquila la población y hubiese tratado de hablarlo con los médicos porque después la gente queda descreída y va hablando en pasillos cosas que uno no le gusta escuchar. Pensá que también fue un fin de semana muy largo. Por eso se tenían que haber callado la boca y tenía que haberlo si total dos días más y salir de cualquier ministerio ¿no? Salud, provincia, capital, nación y con tranquilidad hablarlo. Pero han hecho algo muy, muy desprolijo. Me duele mucho, me duele mucho porque así se pierde la credibilidad de la gente. Nada más que por eso. Después que hacen esas mamás con su angustia guardársela porque no hay solución para los bebés más chicos y no sé yo muchas veces no dilucido quién maneja las noticias no solo en salud en general y cuanto más en salud Lilian. Bien, tenemos unos minutitos a mí me llamó porque me habló tanta gente y entre ellas y yo no sé esto no lo sabía que en las escuelas privadas no piden cartilla de vacunación y no te digo escuelas privadas te digo de alto nivel. ¿cómo es esto? No, yo no sé yo me estaba muy tranquila pensando que todos que si hay venezolanos que en este momento para nosotros por cercanía y porque tienen muchas facilidades miratorias vienen a instalarse acá y trabajan muy bien y consiguen trabajo rápido yo pensé que sus chicos si no estaban vacunados iban a ser detectados en el momento En escuelas del Estado sí en escuelas privadas no exigen cartilla de vacunación no puedo dar el nombre al aire ¿está? Eso es más grave No creo que sea la generalidad porque eso es muy grave Aunque sea una sola Es muy grave Es gravísimo Porque es la forma que tenemos de captarlos aparte de cuando van al pediatra que ya hay una edad que dejan de ir al pediatra O sea, los 12, 13 años no van más al pediatra Claro Pero si la escolarización sirve precisamente para obligar a los 5, 6 años a empezar con sus vacunas si no las tuvieron antes Claro Entonces eso lo veo un tema en este momento más importante ¿no es cierto? Que en esto tan desprolijo que se hizo porque al día de hoy y no se va a saber porque todo queda así ¿no? Quedan Todas las noticias siempre es el sensacionalismo y después quedan en la nada y más tratándose quizá de un solo caso Ojalá que fuese el único caso porque bueno si hay muchos serían bebés porque como los otros están vacunados teóricamente si se la agarran es como decíamos antes es más atenuado ¿no? los que nacieron antes del 65 están protegidos porque se supone que todos tuvieron que las tuvieron después los que están vacunados y después lo que los bebitos seguirán de la misma manera porque si no se hizo antes será porque digo yo tal vez dentro de mi ignorancia no hacía falta o no se puede porque por el virus ¿no? que lo inyectan es una enfermedad sí que es un virus atenuado bien se supone que por el embarazo de la madre si la madre tuvo tienen anticuerpos hasta los 6 meses o sea que la edad de riesgo es la edad de esta bebé y lo que sí se hace en las campañas se adelanta en vez de a los 12 meses se puede dar entre los 6 y los 9 meses Ana María hay algo importante en Estados Unidos sobre todo en la costa oeste hay una onda ahora una nueva este orden de que han justificado que no es conveniente vacunar a los chicos entonces eso es muy importante acá se habló ya en la Argentina hace 3-4 meses atrás los infectólogos han dado su opinión largamente en todos los medios pero eso puede ser en el colegio porque gente de alto nivel socioeconómico y que no vacunan a los chicos a lo mejor el colegio no quiere discutir con esa gente bueno pero por eso tiene que intervenir salud pública porque porque estén todos yo creo que toda esa gente está vacunada vamos a empezar por ahí pienso quizá tal vez pero si no es un problema para el resto ¿no es cierto? sí claro entonces si están controlando las escuelas municipales o escuelas del estado o como se llamen porque no van a no van a controlar las escuelas privadas que la vacuna es lo mejor que hay está totalmente probado no me cabe ninguna duda hay muchísimas razones en todo el mundo así que bueno exacto pero hay gente todavía que piensa que de acuerdo a esa nueva tendencia de no vacunar a los chicos bien que es una barbaridad obviamente bien Lilian si después recibimos algún llamadito o algo contestamos vamos a hacer una pequeña pausa perfecto vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 1220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail tomen nota hablemostesalud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página triple doble punto hablemostesalud punto com punto ar Ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas carreras presenciales y a distancia con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires informate al 5627 de 2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 o vía mail karinauranga arroba hotmail punto com Y continuamos con Hablemos de Salud y acá seguimos nosotros charlando con respecto a todos los temas le mando un beso muy grande porque sé que las voluntarias de la Asociación de Fibre Mediterránea familiar de Argentina nos escuchan siempre así que vaya un beso grande para todas y están en diferentes lugares no están todas acá en la ciudad ni en el Gran Buenos Aires ahí en Córdoba en Mar del Plata así que gracias chicas por escuchar chicas como yo gracias por escucharnos bien y vernos ahora y vernos nos tenemos que cuidarnos ¿cierto? porque a mí algunas cosas se me escapan bien que creo que estamos todavía con la radio antigua Mariano Favaloro y vamos haramos hijo el mosquito vas a hablar acerca del colesterol ¿qué es? colesterol ha tomado como factor de riesgo una importancia predominante porque no es ni bueno ni malo la palabra colesterol viene del latín del griego junto con el latín del año fines de la década del 1700 casi el 1800 donde los franceses como veían que el colesterol lo empezaron a digamos a encontrar en las piedras que salían de la de la vesícula biliar entonces este colesterol quiere decir piedra de 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 grasa piedra de col ¿no? este estéreo es piedra entonces son las piedras que estaban en la vesícula biliar y de ahí empezó colesterol y le quedó y como el principal componente era lo que hoy conocemos como el colesterol le quedó colesterol por las piedras que había en la vesícula biliar hay gente que es propensa no nos vamos a ir por la rama quiero que me contestes eso solos lo que pasa es que hay muchas variedades gracias al avance de la genética se descubren ciertas hipercolesterolemias familiares que también se están tipificando porque no es igual el tratamiento para uno que para el otro inclusive algunas dan repercusiones negativas sobre el árbol cardiovascular y otras tienen colesterol elevado pero no tienen tanta repercusión negativa a pesar de que esté elevado lo que pasa que para la población en general sacando esos casos que yo no sé si pasarían a ser una enfermedad poco frecuente pero se descubre en los análisis clínicos el que se hace análisis clínico le da repetidamente alto más de 300 de colesterol evidentemente hay que buscar alguna razón especial y además profundizar el tratamiento que es la prevención porque no sabemos si no está tipificado genéticamente si va a tener o no repercusiones graves sobre el árbol arterial entonces el colesterol es bueno en tanto y en cuanto es la molécula básica de muchos aminoácidos de muchos enzimas muchas como se llama hormonas hormonas es muy importante como constituyente de las hormonas la fórmula de la vitamina D está basada en la molécula del colesterol y entonces ¿para qué sirve la vitamina D? la vitamina D es para el metabolismo del calcio ¿no es cierto? que es fundamental calcio y huesos está relacionado con eso y también la regulación que es por otros órganos las paratormonas que regulan el nivel del calcio porque si el calcio baja en sangre aparece la tetania y aparecen otras enfermedades cuando el calcio baja mucho se altera hasta la coagulación sanguínea cuando se altera la concentración de calcio nos fuimos por el calcio y volvemos al colesterol por eso te quise remontar porque si no terminamos pasados minutos pero para que la gente sepa también tenemos que hacer un programa especial y lo vamos a hacer todos preguntas y respuestas porque nos vamos por la rama y después no hablas de colesterol entonces ¿qué es el colesterol? el colesterol es una molécula especial no voy a decir toda la composición química que circula en general conjugado en la sangre ¿qué quiere decir? como es no es hidrófilo o sea no es grasa y a más de 300 grados recién se hace líquido y no es soluble en agua entonces es totalmente insoluble en agua circula unido a ciertas proteínas y se llaman lipoproteínas eso y está el famoso entonces la proteína buena y la mala la LDL que es la mala que es junto a proteínas o lipoproteínas de bajo peso molecular o sea livianas por eso LDL y la HDL que es el colesterol bueno unido a otra lipoproteína ahora bien sabemos que hay uno malo y uno bueno para no entrar en circulando en sangre bueno la buena HDL cuando está muy alta no importa que la baja esté muy alta también bueno eso entramos en otro terreno que es el factor de riesgo cardiovascular que es una relación entre el colesterol total que en este caso en general sería el LDL circulante en sangre y el HDL lo que pasa con respecto a las arterias cuando empieza a producirse la plaquita de arteriosclerosis que va a producir la obstrucción de la arteria en sus comienzos tiene principalmente colesterol LDL que es el que entra en la pared de la arteria y después hay de acuerdo a las cantidades de colesterol bueno o HDL que tenga esa persona el colesterol este bueno saca ese colesterol malo de la placa en estadio que se llama 1 y 2 es más es más fuerte el bueno que el malo en este caso que vos estás hablando en este caso es protector entonces para que la gente vaya entendiendo porque si no la confundimos con el HDL y me explico vamos a doña Teresa doña Teresa va al cardiólogo y le sale un 180 de colesterol total total ese es bueno está por debajo de 200 que es el límite máximo 220 220 230 es aceptado pero tiene un muy buen 290 ahí estamos mal mal bueno entonces tiene 290 doña Teresa está muy mal sabemos lo hice a propósito entonces que ella va y espera la pastillita sigo con con lo mío va al médico entonces le pide la pastillita porque tiene mucho colesterol el médico le dice doña Teresa vamos a esperar porque tiene un colesterol bueno muy alto el colesterol bueno muy alto eso puede pasar si pasa eso quería saber pasa puede pasar pero nunca si es muy alto nunca va a ser para contrarrestar todo el efecto malo del colesterol por eso yo quería ir al límite por eso te dije 220 porque 290 ya es demasiado me di cuenta lo que pasa entonces para la prevención vamos a decir algunas cosas la prevención tiene que ser precoz después de los 20 años todos tenemos placas arterioscleróticas el comienzo de la placa en todas las arterias entonces aunque sea un poco complejo para la gente la evolución de la placa tiene cuatro estadios estadios 1 y 2 se puede revertir y sacar el colesterol ahí están los tratamientos modernos que están hechos en base a estatinas que una de las estatinas en especial sube mucho el colesterol bueno que esa es la que se da en los pacientes que tienen un desbalance muy grande y entonces eso saca y es cierto que te hace mal a todo el organismo no las primeras moléculas las primeras estatinas perfecto ahora se han cambiado las fórmulas y mejoraron mucho bien entonces tomando esa estatina a tiempo se revierte inclusive el tamaño de la placa arteriosclerótica pero antes que eso como bien decía la doctora Boimel acá hace unos instantes lo importante es la prevención primaria no cuando el paciente está lleno de placas y ya hay que hacer prevención secundaria porque ya está enfermo o bastante enfermo entonces bajar de peso y controlar el colesterol desde la persona joven hacer siempre este screening médicos que la gente consulte al médico y se haga análisis periódicos justamente para evitar el efecto del etéreo adelgazar no tener diabetes no tener hipertensión y bajar el colesterol a tiempo que es uno de los factores pero muy importante porque inclusive ahora se está desarrollando una molécula nueva que es muy efectiva y entonces están haciendo estudios poblacionales y se hace una relación entre las poblaciones que no se le da este producto nuevo y a la que se le da este producto nuevo y baja entre el 15 el 35 y el 40% el riesgo de tener arteriosclerosis en los pacientes que toman esto porque les baja el colesterol malo por debajo de 100 hay gente que por ejemplo le puede subir el colesterol ante un estado de estrés si también lógico si si el estrés puede hacer subir el colesterol porque se comprobó en experimentos que estuvieron haciendo hace un par de años no muchos que gente estresada con placebo resultaba más que la medicación placebo quiere decir una pastillita de azúcar claro y este sostenida en el tiempo se hacen estudios y la persona creía que le estaban dando realmente una medicación y era un placebo o sea y con esto quiero decir que bueno que es este tener un cerebro no es cierto equilibrado no estar estresado ah lógico el estrés fundamental porque el estrés desata desde un cáncer hasta un colesterol Mariano me quedaría ahora charlando con vos pero no tenemos más tiempo la última cosita que es muy importante el colesterol bueno se sube perdón si digo bien se sube con esta molécula de estatinas de última generación pero lo que más sube el colesterol bueno es el ejercicio físico y hay pacientes que inclusive tomando esto no suben el colesterol bueno y si lo suben con ejercicio físico hacer actividad física y el aceite no tiene colesterol porque es un vegetal gracias Mariano lo aprendí de vos vamos al corte no podemos más si no Marta voy y me le entra y dice buenos días y se va el objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud peina la señora Ana María peluquería Pino agradecemos a Oscar de Busquiaso 3043 Palermo www.pino.com.ar ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas carreras presenciales y a distancia con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires informate al 5627 2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Viste a la señora Ana María City Jennifer Agradecemos a la sucursal de Santa Fe de Santa Fe y Bulnes El SAME te está llamando Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo postulate en buenosaires.gov.ar barra SAME Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Vamos Buenos Aires Boeimel Boeimel ¿no es cierto? Ya la anuncié ella es sexóloga educativa y bueno va a hablar acerca de la educación sexual el aborto ¿no es cierto? El título lo dijimos menos aborto y más educación sexual la palabra es tuya Buenos días gracias por la invitación es un tema muy amplio y dentro de este tópico tan amplio hay otros temas sin brincados en general yo trabajo en prevención para que no se llegue al aborto pero hay casos en que es necesario el aborto es todo un tema pero más me como tengo poco tiempo me voy a ampliar un poco el tema de educación sexual y educación sexual integral porque primero apareció la ley de salud reproductiva una ley muy importante no está bien accionada luego se han sumado otras leyes y hoy considero de acuerdo a mi mirada a mi experiencia de trabajo que hay que hablar con las personas con las instituciones con la comunidad en forma integral porque no podemos ir y hablar por ejemplo hay talleres que las personas dicen hoy voy a hablar de autoestima a mi si alguien me dice hoy voy a hablar de autoestima nada más esa persona no va no va porque no podés tomar un tema y están las personas y a los docentes en los centros comunitarios lo que fuere y no sabemos si esa persona va a estar en las próximas charlas en este momento educación sexual integral no se está dando bien no se está dando bien porque tenemos que aclarar que el tema y la palabra sexualidad sigue siendo un tema tabú un tema tabú aunque muchos digan no estoy avanzada comprendo pero de eso mucho no se habla y yo quiero explicar un poco desde el marco científico por qué es difícil hablar de sexualidad porque nosotros ya nacemos seres sexuales es una energía vital es ese deseo de amar de crear de tener proyectos todo eso es sexualidad la genitalidad es una parte de la sexualidad pero no la abarca totalmente por eso en los medios también en las obras sociales en las prepagas los medios sexualidad todo se entiende por genitalidad y no es así no es así entonces qué es lo que sucede con este tema por qué es tan importante quién de este tema porque hay que ver qué le pasa a la persona con todas esas temáticas yo soy especialista esperan María perdona porque quiero un poquito cerrarlo y después charlamos qué es lo que sucede por qué es tan difícil hablar de sexualidad porque compromete lo más profundo del ser humano es una articulación entre lo biológico y lo psicológico ligado a normas sociales y a valores todo esto es lindo desarrollarlo luego por eso es muy difícil no se puede dar un docente un librito que repita y que hable ¿por qué? porque siempre hubo una transmisión de educación sexual sea en forma explícita o implícita a través del silencio y lo actitudinal también se dice mucho tenemos la socialización de la educación sexual que es la que recibimos de nuestra familia o los adultos significativos de la comunidad del lugar donde nacemos generalmente no es tan buena ¿por qué? porque no tiene una direccionalidad y una intencionalidad de cambio esa es la informal la que sin previo contrato digamos proceso educativo no llega no la buscamos y nos viene luego tenemos la educación no formal que sería este espacio que es bueno porque vos invitaste a la doctora hasta el doctor estoy yo que dentro de lo poco los míos en el tema que vos me convocas soy una especialista entonces es buena porque tiene una intencionalidad de cambio y se habla desde un marco científico y lo que no es tan bueno la no formal es que no llega a toda la población simplemente a los que no se escuchan a un radio lo ideal sería que la educación sexual estuviera dentro de la currícula educativa nosotros desde mi disciplina trabajamos con los niños desde los cuatro años no a los doce ya es tarde ¿y por qué? a los doce ya es tarde porque a los diez yo conozco un chiquito que es padre que tuvo un bebé con una nena de 16 años entonces ¿por qué de los cuatro? que hay personas que dicen por ejemplo a mí me ha pasado yo fui una de las profesionales desde el ámbito académico que en la legislatura me convocaron cuando se hizo el programa de educación sexual y su implementación en las escuelas y había una asesora de una diputada esto lo tengo que decir hace años no con este gobierno de que me dijo no, no puede ser a los cuatro años le pregunté porque me dijo son tan chiquitos pero es donde preguntan sí, pero escúchame María una asesora de un diputado una diputada no te puede dar por respuesta son tan chiquitos porque uno escucha porque por ahí vos tenés que escuchar las distintas miradas claro por ahí tienes razón y aprendes pero que te digan así esa información son tan chiquitos nosotros desde mi especialidad trabajamos con técnicas no es que nosotros le decimos al niño mira hay que tener relaciones sexuales no, no, no hablamos de valores de solidaridad cómo cuidarse porque en realidad está hecho todas estas leyes para el amor porque trabajas en prevención de ITS de embarazo no deseado dentro de educación sexual integral y un tema que a mí me preocupa y me ocupa mucho en este momento es el tema del grooming bullying, grooming porque digo yo que hay que trabajar en forma integral a mí me dio resultado después del 2001 yo pensé que tenía casi toda la respuesta a mi profesión pero me di cuenta que no porque me cambiaron las preguntas entonces al ir a trabajar a bajar a la comunidad que hizo lo importante llegar a la comunidad ahora estamos llegando a la comunidad Marta entonces yo te hago esta pregunta pero esto es un programa bueno esto es para desarrollarlo hacer un programa especial me explico porque no se puede explicar tanto conocimiento en 15 minutos seguro pero yo quiero ir puntual para que la persona que nos está escuchando se dé cuenta de la necesidad que tiene en nuestra época por ejemplo las madres no nos hablaban de sexo porque como vos bien dijiste era cosa prohibida yo tuve la suerte de ir a una escuela religiosa que realmente María Janer promoción 68 para que tengan una idea años 67 y 68 un cura nos daba educación sexual con la monja sentada en el fondo y las preguntas que se hacen los chicos ahora a nosotros nos los respondía el cura en el año 67 y 68 entonces yo no entiendo por qué qué es lo que hace falta Marta para que en las escuelas se apruebe la materia de educación sexual vos tenés idea lo que hace falta que haya profesionales personas que estén formadas porque como yo dije en algún momento no llegué a desarrollarlo aquí no se le puede dar un librito yo recuerdo que el ministro anterior de la gestión anterior no llegó a mis manos pero más o menos supe de qué se trataba pero no se instauró nunca como materia no, no, pero espera sí, pero espera aunque a eso voy entonces ¿qué sucede? bueno, podés dar un librito y dices bueno educación sexual porque si un chico presenta determinadas señales no, trabajamos con personas y el solo hecho de trabajar con personas ya es un compromiso muy grande yo siempre hay que decir al menos yo digo si algo no sé digo no pero lo que no puedo hacer es dañar lo que no podemos hacer es dañar pero estamos dañando y cuando se está hablando estamos dañando Marta un segundito un segundito porque tenemos que redondear que nos sacan del aire bueno ¿por qué nos está dando? me decís vos se necesitan fuertes decisiones políticas perfecto fuertes formaciones y la persona que esté en ese lugar decisorio sea quien sea tiene que saber de qué se trata y si no sabe rodearse de especialista porque no es lo mismo decir no hace esto hace lo otro doy un pequeñísimo ejemplo ¿aborto sí o aborto no? no mira en general yo trabajo en prevención para no llegar al aborto pero a veces es necesario y te voy a decir por qué te voy a invitar para el próximo programa no esto solo permitime esto solo decir y saben por qué porque cuando uno conoce yo trabajé en institutos de menores trabajé en muchos lados en institutos de menores y la primera chiquita que yo traté que trabajé con el primer grupo había una que yo hice un trabajo le cambié el nombre tenía 11 años recién cumplida y su nenita ya tenía 2 años entonces cuando vos ves lo que pasa y no fue mamá a los 5 años porque no tuvo la menarca la menstruación entonces yo estoy de acuerdo pero no es que yo voy a decir sí al aborto ninguna mujer quiere el aborto hay casos y trabajando en educación sexual bien en las comunidades yo te digo que da resultado porque tiene que ser sostenido bien Marta te juro me quedaría ahora charlando con vos porque yo sé todo lo que sabes y hay que transmitirlo pero realmente nuestro programa llegó a su fin este programa tiene que esta entrevista tiene que volver a ser realizada con más tiempo porque quedaron muchas cosas por decir simplemente les agradezco la presencia a los 3 profesionales de lujo los 3 y gracias a todos los que nos están escuchando gracias por los llamados que recibí en estos 4 días tratamos desde acá de hacer todo lo posible realmente para solucionar parte de los problemas que está teniendo nuestra comunidad un beso grande y los espero el próximo martes en este mismo horario chau chau desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios el próximo martes que nos han denunciado que nos ha